Allá se va la primera para Antonio González y su familia Una noche perdí el sombrero, lo perdí de esta manera Una noche perdí el sombrero, lo perdí de esta manera Lo perdí en la puerta, el rancho, buscando una caucetera Lo perdí en la puerta, el rancho, buscando una caucetera Se despertó la vieja y me salió preguntando Abrió la ventana y dijo, mocito, ¿qué andas buscando? Allá se va la segunda para Pablito Segura y Eduardo Cori Y yo le dije señor, ando buscando el sombrero Y yo le dije señor, ando buscando el sombrero El viento me lo llevo y encontrarlo ya no puedo El viento me lo llevo y encontrarlo ya no puedo Todas las noches yo andaba siempre buscando el sombrero Abrió la ventana y dijo, por si ha visto el caucetero El viento me lo llevo y encontrarlo ya no puedo